hola mis amores espero estén pasando un día muy bonito en esta ocasión te voy a compartir unas hermosas ideas de atuendos ideales para damas de 30 o 40 años espero lo disfrutes hasta el final y no te pierdas ninguno de estos consejos no te pierdas ninguno de estos consejos en esta época es importante comenzar a vestir ya de una manera más seria ya vas entrando en una etapa más madura donde tienes que cuidar no mostrar mucho tu cuerpo y manteniendo cierta discreción al momento de vestir pero sin perder la elegancia escoge aquellas piezas que te vayan mejor que te proyecten seguridad madurez y elegancia no significa que siempre vas a estar súper tapada no depende de la ocasión depende de tu estilo pero siempre ya en esta época hay que ir pues vistiendo de una manera adecuada modesta de acuerdo a nuestro cuerpo a nuestra edad también es imprescindible tener esto en cuenta la comodidad la comodidad es algo vital en esta temporada ya que de seguro estás en muchas actividades de seguro tienes hijos estás trabajando de allí para acá haciendo muchas cosas y la comodidad es algo imprescindible que tienes que tener aquellas prendas básicas con las que te sientas cómoda los tenis son uno de los mejores calzados estos tienen que estar presente en toda nuestra vida no importa la edad que tengamos son los básicos ideales evita utilizar ropa demasiado ajustada tienes que ser práctica adquieres prendas básicas prendas fáciles de combinar prendas que vayan de acuerdo a tu cuerpo que te saquen de apuro evita el uso de maquillajes demasiado cargados o que parezcan muy juveniles o infantiles utilizar también ropa de buena calidad es una excelente opción en esta época también además de la vestimenta y tal bueno en cualquier época es importante pues mantener tu pelo tus uñas la higiene personal de una manera adecuada para que pues tu look completo sea ideal y le des el toque de busca y te veas linda elegante sin importar la edad que tengas y te veas linda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.